Nosotros ya sabíamos que los centros de abortos engañan a las mujeres. Nosotros llevábamos tiempo investigando páginas web, mirando que cumplieran toda la legalidad vigente, comprobamos que en el caso de Acai no era así y en el año 2017 empezó un procedimiento que llegó hasta el Tribunal Supremo y la última sentencia del Supremo es del año 2022. Encontramos la publicidad de Dator que decía que el aborto llegaba a ser hasta beneficioso para la mujer cuando es algo que es mentira. Bueno, lo que nosotros encontramos es una publicidad engañosa. Eso hace que nosotros interpongamos una demanda en el juzgado de lo mercantil que en principio, en primera instancia, fue rechazada. Apelamos, subimos a la audiencia provincial y a partir de ahí conseguimos nuestra primera victoria que conseguimos revalidar en el Tribunal Supremo. Entonces empezamos a investigar a otros centros de abortos y fuimos directamente a por la patronal del aborto, que son los 32 centros de abortos más importantes de España. Lo único que tuvimos que hacer es ir a su página web y ver lo que ellos mismos decían a las mujeres que iban a abortar. Les decía que era una técnica totalmente segura, que no había ningún problema para ellas. Lógicamente pudimos aportar informes médicos que demostraban que esto era mentira y a partir de ahí hicimos llegar esto a su señoría y así es como construimos el caso. Es curioso, pero Acai, mientras nosotros proponíamos cientos de pruebas de periciales, testificales, documentales, Acai no proponía absolutamente ninguna porque es que realmente no tenían nada que decir a su favor. En este caso, bueno, nos encontramos con que en primera instancia la jueza dijo, y eso está recogido en autos, que ya tenía la sentencia redactada antes incluso de la fase oral. Esto es algo irregular porque evidentemente ni si habían practicado las pruebas ni siquiera había habido juicio. Entonces pedimos la recusación de esa juez y finalmente hubo un juicio. Nos dimos cuenta de la magnitud que tenía el lobby del aborto, de la fuerza que tenía Acai y de que algunos casos, y este era uno de ellos, levantaban un montón de suspicacias. Y en el Supremo finalmente nos dieron una vez más la razón sentenciando lo que ya había dicho la Audiencia Provincial de Oviedo y es que Acai engaña a las mujeres poniendo un riesgo a su salud y con el único objetivo de ganar más dinero. Lo cual, si Acai, en lugar de dedicarse al aborto se dedicase a cualquier otro tema, hubiesen sido inmediatamente clausurados todos sus centros de abortos. Es lo que se debería hacer con un negocio que se ha demostrado que pone en riesgo a las mujeres y que lo hace solo para ganar dinero. Para nosotros es una certificación judicial de que el lobby del aborto miente. Miente a las mujeres, miente a los medios de comunicación. El aborto es un daño, por supuesto, primero para el feto que muere, pero también, y esto es lo que se demuestra, para la mujer. Y yo recuerdo el día que vi la sentencia del Tribunal Supremo, estaba desayunando con mi marido y abrí el email y le dije a mi marido ya ha llegado y mi marido pensó que había roto aguas, pero no, era la sentencia. Cuando un caso empieza en el año 2017 y acaba en 2022, es prácticamente una odisea que llega a su fin y cuando llega a buen término es un orgullo y una satisfacción para todos y es una demostración de que abogados cristianos no solamente tiene razones jurídicas, sino que además persiste y persiste hasta el final. A pesar de todo lo que está avanzando el aborto, a pesar de cómo quieren imponer el aborto desde el gobierno, a pesar de que es un negocio multimillonario, la verdad siempre se tiene que hacer valer. Entonces hay lugar para la esperanza y es tiempo de esperanza. Incluso a nivel europeo este caso ha tenido muchísima más cobertura que a nivel nacional. De hecho, nosotros hemos estado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, contando esta victoria a favor de la vida, algo que aquí en España no ha tenido cabida en ningún acto parlamentario. El negocio del aborto funciona igual en todo el mundo. Entonces lo que está pasando en la patronal del aborto en España sabemos que estará pasando en Francia, en Italia, en Bélgica, por supuesto en todos los sitios. Lo que queremos es salvar a las mujeres. El feminismo realmente es por vida. Todas las mujeres deberían saber que el negocio del aborto trata de engañarnos para ganar dinero a nuestra costa y a costa de nuestra salud, haciéndonos polvo. La defensa de la vida en los medios de comunicación es un tema siempre tabú. Cada vez que se habla de aborto o de eutanasia son dos temas que en los medios de comunicación, salvo que sean medios afines, está siempre censurado. Es una época de tantos ataques que creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo. Y creo que nosotros como abogados y también como cristianos tenemos mayor responsabilidad de frenar estos ataques. No ya por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos y por dejar un mundo mejor a los que vienen detrás. En redes sociales también el tema del aborto está censurado. En Twitter hemos tenido la cuenta bloqueada en varias ocasiones por poner tuits a favor de la vida y en contra del aborto. He sido censurada en Twitter, la asociación ha sido censurada en Twitter también. Todo también además es por parte de un ataque más o menos orquestado. Estamos por supuesto detrás de los responsables, pero ahora que tratan de silenciar la verdad, es más importante que gritemos con mil lenguas, como decía Santa Catalina, que gritemos con mil lenguas la verdad, que digamos lo que realmente es el aborto, que digamos cuáles son sus secuelas y lo que les pasa a las mujeres que se practican un aborto provocado. Parece que los magnates de los medios de comunicación y de redes sociales no quieren que se debata a nivel social sobre estas cuestiones. La Polonia castellana no se está... Bueno, mira, para mí no hay gente más peligrosa que la que tiene a Dios de su parte. Me resultó muy curioso escuchar esta entrevista del abogado de Acai en el que decía yo creo que la única verdad que ha dicho en su vida y es que en abogados cristianos tenemos a Dios de nuestro lado y efectivamente teniendo a Dios de nuestro lado pues no nos queda más responsabilidad que luchar sobre todo por la vida de los más indefensos. Para abogados cristianos la defensa del derecho a la vida es un pilar fundamental. Por eso hemos retirado la utilidad pública a la filial de Planned Parenthood en España. Por eso hemos conseguido diez sanciones administrativas para centros de aborto. Por eso hemos conseguido una condena en el Tribunal Supremo contra la patronal del negocio del aborto. Nosotros durante estos últimos cinco años hemos mantenido una vela una luz constante de lucha hasta el final hasta las últimas consecuencias para demostrar una verdad en la que creemos firmemente. El aborto es un daño es un mal muy grande para la mujer y el lobby del aborto miente. El trabajo de abogados cristianos en defensa de la vida es importante porque a día de hoy creo que es la única organización civil que defiende la vida en los tribunales. Los socios y los donantes son fundamentales para abogados cristianos. Al final somos una fundación que no recibe ningún tipo de ayuda pública y todos los casos que tenemos abiertos son gracias a ellos, a los socios y a los donantes que con generosidad aportan una contribución periódica o puntual para apoyar nuestros casos. Por lo tanto sin ellos nada sería posible. Desde abogados cristianos os animamos a que tengáis esperanza en defender la vida desde la concepción hasta su fin natural en defender la familia en defender a nuestros hijos y a nuestros niños y en defender y hacer respetar nuestra fe. Hay tiempo para la esperanza desde abogados cristianos a pesar de tener absolutamente todo en contra pero teniendo a Dios a nuestro lado que es lo más importante hemos conseguido grandes victorias que parecían imposibles por eso tened fe tened esperanza y os deseamos un muy feliz 2023 y una feliz y santa navidad.